Hola chicos, el día de hoy estoy grabando la segunda parte del video anterior y aquí estamos otra vez con el mismo personaje Así que, ¿dónde vamos ahora? Yo solo voy a acercarme a mi cámara No, acá no, en la aguja Ahí chicos No, ahí en su de cara Ay, ¿dónde quieras? A ver, yo salí al de abajo chicos, eh No, 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 no La mera, la mera pues marca No, 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 no La mera queda Ya no, ya no, ya, ya Venme por aquí, chicos Ah, sí, ven chicos, ya no Yo también Seguro que ya Ahí chicos Ven, les doy mi llora, ahí está Sí, mi mochila se doy mi llora Mi mochila se doy mi llora No, estoy diciendo que mi mochila se doy mi llora Sí, no, no me desvié, es razón Sí, mi mochila se doy mi llora Sí, mi mochila se doy mi llora Es el de mi llora Que me encanta el de mi llora Y muy emoccardo Sí, así también se hace tierno de llora Yo voy en el nivel, ahí se ve, no sé si se enfoca bien que voy en el 41 y mi hermano Va en el 26, 28, algo así, pero no sé, ¿A dónde voy? ¿Pero dónde estás? Está bien chido el mapa, chicos creo que cae mal, no, no cae mal, estamos bien, chicos ya cae la cosa y me metí a la casa con uno de los dos, y ahí había una persona, ¿sí? Corrió para tu casa, voy aquí a esconderme para que esa vieja no me vea Creo que es mujer, creo que es hombre, ¿no que era mujer? Es que yo viví con una capa, yo creo que es mujer o hombre ¿A quién contesta caja de medicina? ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo! Mata a ella, yo la maté Bueno chicos, aquí ya, me la maté, super crack Es que no somos crack Yo sí ¿Tú no eres crack? ¡Sí! ¿Por qué no mataste mucho? Pero si maté a uno, y tú no has matado, ¿no? Pero porque te voy a hacer, porque yo te dije ¡Ajá! ¡Ya no voy a hacer más! ¿Qué? Y un segundo Chicos, aquí vamos a ver Ah, y hay un guac... ¡Chicos! ¡Chicos! Creo que acabo de ver esto Creo que hay un dinosaurio por aquí ¡Ay! ¡Se con un secuaz! ¡Con un dinosaurio! ¡Con dos dinosaurios! ¡Con dos dinosaurios! ¡Ah! 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 ¡Hay manches! ¡Hay manches! ¡No! ¡Manches! ¡Son muchos dinosaurios! Un montón ¿Ya se fueron? Ya se fueron, ya se fueron Son eran tres Espérate, déjame un botequín ¡Esto! ¡Oh! ¡Ya he visto loco! Bueno, chicos, ¿hay esto? ¿O eso sí son? Y bueno, como a dos A menos, déjame como a dos Y bueno, chicos Y bueno, chicos No sé qué dejar ponerle el pollo Espérense... Mmm... Esta... No, esa no Y hay mucho loot Y mucho loot Oye, en vez del botequín En vez del botequín Llévate... En vez del escudo grande Llévate el botequín, por favor Llévate el botequín Llévate el botequín Llévate el botequín Sí Dale Sí, voy a hacer eso Chicos, ¿vieron esos dinosaurios que se nos aparecieron? También se nos apareció en el otro video Que por cierto está aquí En el... ¡Oye! Ah, sí Que te lo dejáramos aquí abajo Ahí está el otro, Ian Acá Ahí te lo marqué Acá Ahí Bueno, chicos Chicos ¿Cómo se hace el cansamento? Llevo una, ¿quién? ¿Yo? Como día ¿Te va a bajar en vida? No No, yo voy a agarrar esta patita Llévate el botequín Llévate el botequín Mi hermano se mató a dos dinosaurios y yo me maté a uno Un dinosaurio Yo me maté a uno con escopeta y mi hermano a uno con un croco y con una metralleta Yo voy a agarrar Bueno, te dejo este cofre Sí, porque es de mi casa la parte ¡Ah, chicas! ¿Dónde? Chicos, se... me acabó ¡No, gallinas! ¡No mates! ¡No! Es un juego Es un juego Ya sé, pero no me gusta que mates Yo quería sumontarme en ella Agarra este botequín Agarra este botequín Y no Joder Gracias No hubieran matado Bueno, chicos Me puse muy triste Porque me mató Me mató Yo sé que es un juego, pero a mí no me gusta matar a los animales Pero a los raptos no, ¿verdad? Pero porque esos me caen de uno Como el baseball Con el baseball, con la baseball tú también ¿No? Sí Bueno, ya me pongo el escudo y voy a estar limpiendo Que madre Que madre Y me escude Pero no sé si acá hay gente o... Bueno, hongos, hongos... ¡Ay! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Desde acá! ¡Desde acá! ¡Ya vi! Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ay! ¡Oh! ¡No me iba a construir amigos! ¡Me hicieron! ¡Un aninosaurio ahí! ¡Sí! ¡Ay, un aninosaurio ahí! Sí, vale, sí. ¡Un aninosaurio se hizo de nadar! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Nunosaurio! Este cuero está bien hirvido Lo creo Lo creo en ti Lo creo en ti Buena Ahora revíjate con la información Y Muérrate No tiene Sí, está acá Corre, revíjame antes de que llegue Revíjame No, ya no me agarres porque ya no te va a dar tío ¡Iran! ¡Que no! ¡Míralo! Y dije que me traen con mi armada para toquera ¡Ajá! ¡Ve! Me dejaste a catorce de vida En serio, chicos No me caen ¡Ah, ya no! Gracias No agarren mi arma Ahí está el otro Se estaba acercando No sé si estaba dentro de la casa No, no está dentro Entonces viene cerca Tenemos que ir Le dije que acá había los dinosaurios Le dije, le dije Hasta me enseñó que no me estaban los dinosaurios ¿Qué? ¿Qué? Le dame algunos ¿Qué? ¿Por qué? Tú no tienes ¡Ve! ¡Ah no manches! ¡Te doy algo! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Anda! ¿Por qué no me dejas nada? Ve, tú sí, cómo tienes cincuenta Y yo nada más cinco ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, chicas Que yo me llevo... No, déjame el pollo ¿Te dejo el pollo? Y yo me llevo dos mis hiles Dos mis hiles Dos mis hiles Yo necesito material Ya sé que construyo bien feo a lo loco Pero es lo que puedo hacer Porque no se construyen amigos Discúlpenme, pero... No, pero... Vamos a esta casa Yo voy a esta casa ¡Ay, chicos! Bueno, chicos Tenemos que irnos... Y ya vamos para afuera Vamos para afuera Tenemos que irnos allá Vamos ¿A la meda? ¿Cuál? ¿Cuál a la meda? Por ahí Allí está el cielo Por la tormenta ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡No! ¡No la mates! ¿Dónde está? ¡Vaya la mitad! ¡No la mates! Yo la quiero agarrar ¡Ven a mí! Mira ¡No te la dejo! ¿No te la dejo? Espérate ¡No te la dejo! ¡Pero no la mates! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya no te la dejo! ¡Ya no te la dejo! ¡Ahí está! ¡Esto ya! ¡Hora! ¡Corre! 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 ¡¿Cómo corre?! ¡Corre! ¡Vente que le vamos a hacer algo! ¡Pero no la mates! ¡Por favor! ¿Dónde está? Por acá Galita Por acá Por acá Por acá ¡Aquí está! ¡Corre! 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 Es que si me dejas petar el X, voy a dar más alto. Y me voy a llevar. ¡No! ¡No! ¡No, dale! ¡No, ahora va a ser un pleito para mí! ¡No! ¡Cómo corre! ¡Ay, era mía! ¡Es la gallina feliz! ¡Era mía la gallina! ¡Es la gallina! ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Quítate! ¿Qué? ¡Aquela canción! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quedó atrás de ahí! ¡Ay, ya me... ¡Ya maté a la gallina! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No me importa! ¡Ya maté a la gallina! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, se le sona, se le! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, pocho! ¡Qué? ¡Qué? ¡Déjenme hacer tus caras! ¡Déjenme hacer tus caras! ¡Déjenme hacer tus caras! ¡Ajá! ¡Vean, chicos! ¡Aquí está la hamburguesa! ¡Y el tomate! ¡No puedo hacer vida por el agujero negro! ¿Ustedes vieron ese evento? ¡Pues... ¡No! ¡Ay, qué tramposo! ¡Era mi cofre! ¿Qué te llevé? ¿Qué te llevé? ¡Me quitaste mi oro! ¿Cuál oro? ¿Cuál oro? ¿No te lo puedo dar? ¡Pues porque me lo quitaste! ¡Pues porque me lo quitaste! ¡Puérame, porque te va a entrar! ¿Qué te huele? ¿Qué? ¿Por qué te hueles las manos? ¡Quedan cuatro, amigos! ¡Quedan cuatro personas! ¡Aroby, ya ven! ¡Va por ti, va por ti! ¡No, cierto! ¡Va saliendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vamos acá! Creo que va a salir, ¿eh? ¡Aquí está, ahí está, ahí está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡No, no, que no te matenía! ¡Aquí está! ¡Vamos a perder! ¡No, ya va alito acá! ¡Vamos en cuarto lugar, chicos! ¡No, no! ¡Vete! ¡Le voy a enseñar cómo quedamos en cuarto lugar! ¡Miren, ahí está! ¡Y ahí quedamos en cuatro lugares! Bueno, espero que se vean todos. ¡Bye, bye!